¡Suscríbete! Coño Interesante el lobby, cuanto menos, la verdad Lo empezamos bien El final del ultimo te deja el log Pero lo tengo que ver No tiene boost No tiene boost Ola Eso si El monkey, aquí donde lo veis Joder, como he bajado de puntos, tío Que puta locura El monkey también ha bajado, eh Tío, ha bajado más Creo que tenía 2100 y algo Ha matado, tú La petro se que come rápido, tú Joder, que mal Mata, tú Como, aquí se hace ¿Verdad? 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 Yo, benshee Y, gracias por la raid, bro Welcome, everyone Welcome, welcome No sabía dónde está muy bueno. Bueno, shift Juan. Me ha echado el endpoint, yep. What? What? ¿Qué ha sido eso? Oh my god, le ha tocado el monkey, tío. Oh, shit. A ver, se va a tirar. No sé por qué he metido Pepo, la verdad. ¿Monkey? ¿Monkey? Oh la la. No me habla. Me voy a tirar que es el monkey moon, tú. Oh my god. Lo he matado. No hombre, no hombre. No. Lo he matado. Yo he matado a Rezir. La cabra. Ahí está. Ahí están las romitas. Hay de gusto. Hay de gusto. Hay de gusto. Lo he matado a Rezir. ¿Bust? ¿Qué es lo que pasa? Ok, me sirve. Es el ring de Never for Fate, tú. Venga, ganamos con Monkey. Primera vez en mucho tiempo, sí. Venga, Dobby. Ahí se la para, guarro. Está en Monkey, ¿no? Bueno, me ha matado al menos. Como no me ha dado, guardé. Porque la meta, ¿no? Otro bus, está ahí ya. Ahí va. 200 de Kurr, mano. Lo he bachaseado al Monkey y ya sirvió. No sé, cabrón. Esa es buenísima. Tú no estás buena, estás buenísima. Vamos. Haremos equipo Mark B, yo y Volsandemon, que también se llama Mark. Hiceremos el trío Mark. Tenemos Mark, Mark, Mark. Mark x3. Ahí va, Junior. Qué bien, ¿no? Esta partida. Esa es español es el guiris. Pues no, en serio. Voy a probar con español y también con guiris. ¿Qué ha hecho mi coche? Mira la guillada. ¿Qué ha hecho mi coche? Mira la guillada. ¿Qué ha hecho mi coche? Mira la guillada. Está para abajo. Está para abajo. Bueno, toque bastante humildón, eh. Venimos para atrás. Era broma, no voy para atrás. Esto es lo mío, lo mío. Esto es el de 3 y al final... No, me queda una partida. Quiero hacer ahí... Para vídeo, ¿sabes? Ayer por la noche me dejó jugar 3S Cuando pongan nuevas cosas en el juego En plan, cuando pongan en el Real Engine 5 Cuando pongan en el modo creativo Y todo eso en el Rocket Que seguro que van a poner Además siendo de Epic Viendo que en el Fortnite ha ido también Creo que el Rocket va a pagar un boom En el modo creativo no podéis hacerse la idea Lo bien que va a ir Que vaya palito, que no También te digo, vaya comida Pues de todo pues Otra ganada así Rapidita Podemos no lunar ¡Suscríbete al canal!